¡Rosario Argentino! Muchas gracias chicos Que bonito se ve este lugar así lleno full De la gente más apasionada del mundo Ok, en esta isla vamos a echarnos un Como decimos los mexicanos, un palomazo Para que todo el mundo cante tan fuerte que nos escuchen En Buenos Aires Y en Buenos Aires escuchen que ustedes cantan más fuerte que ellos Para mi cumpleaños me merezco un trayito Hoy me trajeron vino blanco de Mendoza Y se los dije a los mendocinos Estas uvas están aquí y ahora Estuvieron mirando los Andes por mucho tiempo Y ahora van a estar mirando mis tripas Jajaja Jajaja ¡Felicidad! ¡Felicidad! Nunca en mi vida me había cantado las mañanitas tanta gente, el cumple, muchas gracias. Gracias a ustedes, capturaron estas imágenes y no se las van a acabar. Suerte. Suerte.